Gracias, Carolina, a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, con relación a eso del pastor, me parece que el lugar ideal, idóneo, correcto, donde se debe discutir eso es en el tribunal. Es un escándalo. Bueno, no hay que ir más allá, en el tribunal un juez va a determinar en función del apego a la ley quién tiene la razón, qué es lo justo en este caso. Ciertamente se presentó aquí un reglamento que dice que el comprador se compromete a utilizar la propiedad para una vivienda unifamiliar que no exceda de dos niveles. Eso lo dice el reglamento. Ahora bien, dice el pastor que hay otras casas, que hay un precedente de otras casas que tienen más de dos niveles. Entonces, ahí le van a aplicar el derecho de igualdad, porque entonces tendría que comenzar a tumbar todo el que tiene algo por encima de dos niveles, o dejarle a él que termine de hacer lo que tiene que hacer. Porque ya han violentado aparentemente su propio reglamento, los comunitarios. Si advertirle, o sugerirle más bien, a los amigos que vi ayer que fueron a la propiedad, que no es la mejor forma. Ir a un lugar de forma violenta, me pareció exagerado eso. Invadir una propiedad privada, creo que no es la mejor forma. Hay otras que se pueden utilizar, porque eso pudo desencadenar en una tragedia y no es bueno. Así que aquellos amigos que estuvieron allá, incluso de forma irada, creo que deben dirimir eso en los tribunales, la mejor forma. Y que, bueno, un juez soberano determine qué es lo que mejor le conviene a esa comunidad. Por otro lado, quiero comentar lo sucedido en el juicio de fondo del caso Antipulpo. Fíjense ustedes que yo digo juicio de fondo y aquí nadie se inmuta y dice, ¿cómo que es juicio de fondo? No, no es juicio de fondo. Realmente es el conocimiento de una medida de coerción, pero que se ha convertido en un juicio de fondo. Más que discusión de derechos es un espectáculo. Más que discusión de derechos es un show. Más que discusión de derechos es una especie de paredón. Pero ayer, ¿y por qué digo esto? Porque vi a un ministerio público y quisiera, por favor, atención producción, si me pudieran apoyar con las imágenes de apoyo, la gente quisiera ver más eso que a mí, quizás. Vi a un ayer y me dice, muy emotiva. Incluso cometiendo muchos errores. He visto a una Jenny Berenice manejándose de una manera que le ha ido restando puntos en su popularidad. ¿Por qué? Porque no es, no es el mandato constitucional del Ministerio Público condenar a la gente. Y fíjense ustedes que ella dijo en una ocasión, esa que ustedes están viendo ahí, y yo le merezco muchísimo respeto, y que es una gran profesional del derecho. Le dijo a un imputado, si usted tuvo salud para robar, pues tenga salud para enfrentar eso. O sea, lo condenó en una audiencia de medida de coerción, un conocimiento de medida de coerción, pero por Dios. Y eso le ha costado a ella muchos puntos en contra en ese juicio. Deberían bajarle a Jenny Berenice, porque más que bien le está haciendo mucho daño. Ya van varias. Hace unos días dijo, yo, como soy de Santiago, me encargaré de ustedes. Otro error. Se vio personal. Y el Ministerio Público debe ser objetivo, porque es el representante de la sociedad. Debe ser objetivo. Y no solamente puede ir siempre a cargo. Usted puede también decir, no, mire, estas personas realmente, nosotros hemos determinado que no ha cometido ilícitos. Por tanto, vamos a excluirlo del proceso. El Ministerio Público puede hacer eso. Ah, no, pero en esta cultura, en esta cultura de sangre, de la caverna, que todavía persiste en la República Dominicana de show, no, hay que pedirme prisión preventiva para todo el mundo, menos para aquellos que negocian con nosotros. Pero anoche, este joven, Eduardo Núñez, dio una cátedra de derecho. Pónganlo en full pantalla para que la gente lo vea. Una cátedra de derecho. Este joven abogado, habló con toda la decencia, con toda la humildad que le caracteriza, siempre se mantuvo calladito, y anoche habló poco, pero habló más que todos juntos, incluyendo el Ministerio Público, las 16 horas que ha hablado el Ministerio Público, y las otras 16 horas que ha hablado la defensa. Él habló por todos. y llevó el proceso a donde tenía que ir a discutir derecho. Y hay una frase importante, señora, noten esto que le estamos diciendo, que él dijo, incluir tipos penales, es decir, artículos, delitos, que están derogados, no es un trabajo serio, le dijo ese joven al Ministerio Público. Por eso yo le decía, esto no es como comienza, sino como termina, sin ánimo de defender a nadie. Pero hoy, ese muchacho es tendencia. Si no era millonario, anota, Junio, que te lo digo, si no era millonario, a partir de anoche lo es. Porque consiguió la atención de todo el país, y se convirtió desde anoche en tendencia en Twitter. Eso él no lo pagó, como lo hace el gobierno, que paga para mantener esa tendencia. ¿Se acuerdan que le decía de la tendencia? Él fue tendencia, y hoy es tendencia. Ese joven, le decía, si no era millonario, desde anoche lo es, porque todo el mundo lo va a querer, por el manejo. De hecho, él va a ser ahora el que todo el mundo va a esperar. Ese joven le dio calidad al proceso y le desmontó uno por uno al Ministerio Público todos los tipos penales que estaba utilizando contra su defendido. le corresponderá ya al Ministerio Público rebatir eso. Pero cuánta decencia nunca ofendió a nadie, siempre manejándose a la altura de las circunstancias lo que exige el derecho, discutiendo términos de derecho. Y yo me sentí representado en ese joven, porque hablaba de derecho. No fue a hacer un discurso ahí para caerle bien a un grupo de gente. No, él fue a hacer su trabajo. Él no fue ahí a agredir a nadie. No. De manera técnica, rebatió las imputaciones que le está haciendo el Ministerio Público a su defendido, póngale usted nombre, Alexi Medina, y lo hizo de tal manera que el pueblo dominicano terminó aplaudiéndolo independientemente de que está defendiendo a un imputado. Y me da pena yo le hice un cántaro pero no lo voy a compartir que un comunicador de la República Dominicana radicado en Estados Unidos como es el caso de Sergio Carlos dijo él qué buen qué buen trabajo hizo Eduardo Núñez independientemente de que está defendiendo al enemigo. Oiga, qué criterio más arcaico de la era de piedra más atrasado tiene ese muchacho. Usted, Sergio Carlos, lo que es es un ridículo porque ¿quién te ha dicho a ti que los acusados son tus enemigos porque están siendo acusados? ¿Quién te ha dicho a ti que son culpables en un proceso donde se le está conociendo medidas de coerción? Y yo por eso me veo representado en ese joven porque rompió el sistema, rompió con el show que había montado el Ministerio Público y los otros abogados y entonces se fue al derecho a discutir asuntos técnicos del derecho. Vamos a hablar de lo que tú le imputas a mi defendido y cómo yo te desmonto eso. Eso es lo que se tiene que discutir ahí. No ese show que se está haciendo incluso haciendo comparaciones con Pablo Escobar. incluso hablando de posibles asesinatos sin la más mínima fundamento para sustentar eso y tú lo dices públicamente. No y ustedes verán y ustedes verán el curso que va a tomar ese juicio de ahora en adelante. Ese muchacho lo repito si no era priorario hasta ayer ya lo es y él se va a convertir de ya noche ya lo es en la estrella de ese juicio y de ahora en adelante ustedes van a ver cátedra de derecho tanto con él como con Carlos Salcedo y del otro lado con Wilson Camacho que es una estrella también y eso es lo importante que el pueblo vea estas audiencias y aprenda de derecho que sepan cómo se llevan que eso no debe ser así eso parece un juicio de fondo pero yo le agradezco a este joven Eduardo Núñez porque hizo lo que tenía que hacer sin show sin agresión y sin ofensas y llamarle la atención a Jenny Berenice que eso que ella está haciendo que comenzó con un nivel de popularidad altísimo Eduardo Núñez se lo desbarató anoche y entonces ahora las cosas como que se van equilibrando porque la gente no quiere tanta violencia en una audiencia así que Jenny Berenice como decía el magistrado el juez es que no es hablar mucho es hablar bueno así que ese show que se tiene montado un poco un poco un poco un poco